Pero Mineiro viene golpeado, vuelvo y repito, antes de jugar contra Alianza juega contra Paranaense por el Brasileirao, si no van las cosas como deberían ir, estamos hablando ya de una mala racha en la que quien sabe al final, le digo Mineiro, termine por volarle la cabeza a Chacho y tenga que enfrentar a Alianza Lima sin entrenador. A todo esto llega el análisis que tú querías, el del señor Manuel Bracho Zapata, que así como hizo su análisis de Paranaense de Libertad, hoy día nos trae un análisis de esos que son de oro de pepita, te invito a seguir al buen Manuel Bracho en Twitter, un crack de cracks, te estoy dejando ahí en la arroba del señor para que puedas visitarte. Visitarlo y seguirlo porque un excelente contenido de Alianza Lima y de fútbol en general, analistas de los que poquitos hay, a los que sí se le puede decir analista, nos trae el análisis táctico de este Atlético Mineiro versión 2023, vamos a repasarlo hoy ya de costumbre en este canal poquito a poquito para ver qué es lo que nos trae o qué es lo que nos espera a nosotros de este Atlético Mineiro el día 3 de mayo. Pasemos a revisarlo, el esquema táctico en este caso que usa el Chacho Codet, el Chacho Codet antes jugaba con un 4-1-3-2, formación bastante ofensiva, colocando a tres volantes de corte de ataque y dos delanteros. Formación ideal de casi todos los equipos brasileños, hay muy pocos equipos brasileños que son netamente defensivos o que usan un esquema en el que prioricen la defensa. Me acuerdo mucho del Brasil de Dunga por ejemplo, que a la prensa de Brasil detestaba el Brasil de Dunga, el Brasil de Dunga que lo eliminamos de la Copa América con la mano de Raúl Rodríguez, ese. A ver, pero por últimamente le cuesta mucho jugar con esa formación por la intensidad que no está consiguiendo Atlético Mineiro. Además, no tiene como ocupar el ancho de la cancha, los carriles extremos son las que le ganan siempre por lo flojo que vienen estando sus dos laterales. Hablamos de el lateral izquierdo, Dodo, y del lateral derecho, Mariano. Los centrales son Lemus, el hermano de Maxi, Jamerson, Bataglia jugando de ancla, Saracho, jugador argentino que me acuerdo estaba en Lanús, si la memoria no me falla. Buen jugador, bueno. Patrick y adelante juega con Pedrinho, Paulinho y Hulk, ya todos conocemos quién es Hulk, ¿no? Su once más usado es Everson, Mariano, Lemus, Hemerson, Dodo, Bataglia, Patrick, Saracho, Pedrinho, Paulinho, a veces entra Eduardo Vargas y Hulk. Bataglia es el ancla de la volante, el nexo entre la defensa y la zona media. Patrick y Saracho juegan más de sueltos de vocación más ofensiva. Más o menos estos tres son como el Bayon de Alianza Lima versión 2022 y el Conchi y la bandera de Alianza Lima versión 2022, para que te des una imagen en la cabeza de más o menos cómo son este tipo de jugadores. Los extremos juegan muy abiertos, solo cuando la salida es por banda. Apoyan, se apoyan mucho en la raya, pero ofensivamente suelen terminar en el área para rematar. Son extremos con llegada al gol y llegada al arco. El bloque defensivo, que es algo que nos debe interesar muchísimo a nosotros. Bloque defensivo, Atlético Mineiro juega la mayor parte de los partidos en el bloque medio-alto. Un equipo muy corto y de líneas juntas. Los centrales juegan bastante adelantados. Para que un equipo tenga este tipo de funcionamiento, tiene que ser muy preciso. Muy preciso para los upsides, muy preciso para que no se les gane las espaldas. Muy preciso para tener en cuenta que alguno de los centrales o el mismo delantero centro, te meten diagonales. O para los que vienen de atrás. Puede ser una excelente arma para un Pablo Zabac que tira diagonales como quien reparte caramelos. Teniendo como premisa defender achicando los espacios, algo que hacen bastante bien. Mucha presión por parte de la defensiva de Atlético Mineiro. También marcan las basculaciones completas hacia la zona del balón. Para favorecer coberturas y exista muchísimo más apoyo. Si no entiendes que es el término basculación, es la acción donde un equipo va en bloque de este lado y de bloque para este lado. Digamos, zonas de presión. Voy a darle pausa al video porque no quiero que venga YouTube con su rico copyright. Zonas de presión. CODET tiene muy marcado en su intensidad las distintas etapas de presión. Le pide mucha agresividad a sus equipos. Y así poder incomodar al rival de la misma forma. La presión alta la ejerce cuando el rival está en salida. Hay que tener cuidado con las salidas, hermano. Sobre todo porque contra Libertad en Paraguay. El primer tiempo de las salidas de Zambrano fueron muy buenas. Que digamos, hubo dos jugadas que perdió. Que felizmente no terminaron en gol para el Gumarelo. Bastante agresivo con el equipo medio bloque. En un bloque medio alto. Evitando que el contrario salga limpio. Obligándolo así a errar. Dividir en zonas en donde el equipo esté bien parado. Por eso juega con las líneas cortas, claro. Si tú obligas a un equipo con una presión alta a que se equivoque en el tema de dar los pases. La recuperas rápido y tienes gente. Tienes una gama de gente que está bien posicionada. Y acompañando esa presión. Pues el ataque se hace muchísimo más fácil. No te llegan por todos lados, básicamente. La presión en tres cuartos. Que es la zona media. Cuando el rival está de espaldas. Fuerza un pase. O está por filtrar. Su misión es tapar el carril central. Y poder cortar esas líneas de apoyo. Por ejemplo. Las jugadas que hace por la banda derecha. Gaby Costa. En este caso. Perdón. Gaby Costa. Andrade. Y en este caso con Gino Peruzzi. No en el que usa mucho el carril central. El carril entre el lateral rival. Y el central rival Gino Peruzzi. No. Ese carril donde casi siempre se mete. Presión tras la pelota perdida. Su misión es tener la pelota el mayor tiempo posible. Por ende. Cuando la pierde. Intentará recuperarla cuanto antes. Sobre todo. En la zona de finalización o gestión. Recuperar la segunda. La segunda pelota va a ser muy importante. Presión en la zona baja. Al ser un equipo corto. Y estar tan lanzado al ataque. Jugando en bloque. Medio alto. La presión en zona baja es intensa. Reduciendo el espacio y tiempo. Tapando el carril central. E intentando cortar el juego a toda costa. Para que no se le haga mucho daño. Al parecer por esta presión tan alta. Tan alta. Y poco efectiva. Que está usando Atlético Mineiro. Es que las cosas no le están saliendo bien. Últimamente en cuanto al tema de resultados. Transición defensiva. Como mencioné arriba. Su presión tras pérdida. Es su principal arma. Y el hecho de que Mineiro tenga mucho tiempo. La pelota y ataque con volumen. Hace que sus mayores pérdidas. Sean en tres cuartos para adelante. Lo que simplifica la presión. Tras la pérdida. Para volver al ataque. Pero de vez en cuando. Cuando no puede hacerlo. Algo que ha mejorado el equipo de Codet. Con la llegada de Bataglia. Es temporizar el ataque del rival. A esto es a lo que voy. Con el tema de que. Cuando hace. Como un equipo. Hace una presión tan alta. Tiene que estar muy corto. Tanto así. Como así. Para hostigar de manera correcta. Al rival. Si no. Dejas unos huecos tremendos. Que el rival lo sabe aprovechar. Quedas corto a la hora de los upsides. A la hora de que te salgan los centrales. Te pueden hacer muy fácilmente. El 2-1. Etcétera. 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 Transición ofensiva. Rota las posiciones de ataque. Con mucha facilidad. Carga un lado. Para que el rival se concentre. Por allá. Es algo de lo que hacía Libertad. Por ejemplo. La fecha pasada. En la que concentró. Y cargó mucho el ataque. Por la zona de. De Ricardo Lagos. La zona izquierda. Muy poco. Se atrevió a atacar Libertad. Por la zona derecha. De Alianza Lima. Lo que quizás me lleve a pensar. De que Chicho. Vuelva a usar. A Aldair Rodríguez. De extremo. Por la banda derecha. Me puede hacer pensar eso. Mineiro. Domina la transición rápida. Porque tiene jugadores muy hábiles. Y rápidos en espacios largos. Ya que siempre recupera. Van inmediatamente al ataque. Sobre todo porque su pérdida es en zonas de ataque. Presiona muy arriba el Mineiro. Según lo que nos muestra el buen Manuel Bracho. Las virtudes de este Atlético Mineiro. Buen manejo de balón. Y cambio de frente. Calidad individual. Eso se nota. Tiene jugadores muy buenos. Individualmente hablando. Valgada la redundancia de la palabra. Eso no se lo quita. Presión muy alta. Transición ofensiva. Mucho volumen en ataque. El tema de la presión alta. Va de la mano con la transición. Y con el volumen. Son cositas que. Tú presionas alto. Recuperas la pelota. Haces una buena transición ofensiva. Con la presión ya. Y todos ahí. Generas el volumen de ataque. Para llegar por todos lados. Y centrales. Que achican muy bien los espacios. Vamos a ver. Cómo lo maneja esto Pablo Zabac. Puntos débiles. El tema de la vasculación. Lo que te decía. No de irse de un lado para el otro. Lo hacen de manera mal. Muy poca sincronización. En esa vasculación. Presión en medio campo. Muy desordenada. Erran demasiados goles. Que sigan así. Por el amor de Dios. Laterales. Con tendencia a errar. Transición defensiva. Retroceden mal. Juego aéreo. Mira. Me sorprende esto. Bueno. Nosotros tampoco estamos teniendo. Un muy buen juego aéreo. Que digamos. Y esto para cerrar. Y creo que es lo que. Es lo que resume. Como tal. El mal momento. De Atlético Mineiro. Jugadores que no entienden. La idea del técnico. O no se adaptan. A esta misma. Falta de intensidad. Y fallas conceptuales. O sea. De todos los puntos débiles. El último. Es el que acarrea. Todos los demás de arriba. Cuando un jugador. No entiende la idea del técnico. O no se siente. Bien. Con lo que este quiere plantear. Todo te sale mal hermano. Ejemplo. El Carlos Bustos. De Alianza Lima. Versión 2022. Inicios de año. ¿Qué se debe cuidar de Alianza Lima? Y pone ahí la foto de Hulk. Uy. Mami está querida con Hulk. Mami está querida con Hulk. Alianza tiene que estar atento. Cuando Mineiro. Intente conectar de la defensa. A la volante ofensiva. No darle ni tiempo. Ni espacio. A que sus volantes. Puedan encontrar. El pase filtrado. O los pases largos. La basculación. De los blanque azules. Tiene que ser. Muy. Bien. Trabajada. No puede errar. Absolutamente nadie. Ningún movimiento. Porque Mineiro. Suele hacer cambios. En esos frentes. Cuando carga. Un lado. O sea. Tiran el ataque. A la derecha. A la hora que Alianza. Hace la basculación. Y se va para este lado. Pim. Te botan la pelota. Para el otro lado. Y el de allá está solo. Te lo explico más fácil. Para que lo entiendan. Alianza tiene que chicarle. Los espacios a Mineiro. Siendo un equipo corto. Y compacto. Así. Y así. Así. Y así. Y muy preciso. Muy preciso. Hulk es un punta falso. Tiene tanta movilidad. Que a veces termina pidiendo la pelota. En el medio campo. Juega muy bien de espaldas. Y permite que sus extremos. Entren con más libertad al área. Alianza debe tener mucho cuidado con él. Y estar atento a las bandas. Que siempre van a romper líneas. Para entrar al área. ¿Cómo afrontar el equipo? Bueno. ¿Cómo afrontar el partido? Perdón. Acá el buen Manuel. Nos lanza una posible ilusión de él. De él. Que a él le gustaría estar. Sería fácil decir que Alianza se mete atrás. Y partiendo de eso. Salga a ganarlo de contra. Pero. Realmente siempre le cuesta eso a los clubes peruanos. Siempre le he dicho. Siempre le he dicho. Cuando un equipo peruano. O selección peruana. Juega a tirarse atrás. Siempre nos terminan invocando la pelota. Siempre. Siempre. Alianza. Esta alianza tiene jugadores para. Defenderse con la pelota en los pies. Tenemos jugadores para poder hacer eso. Fuera de eso. No hemos visto un Alianza arroparse desde el minuto 1. Por lo cual. No me parece la mejor opción. Alianza debería sorprender a Mineiro. Solo. En los primeros 15 minutos. Y presionarlo muy alto. Teniendo en cuenta que sus defensores. Bajo presión. Casi siempre se equivocan. Ganar divididas. Poblar el medio campo. Cortar líneas de pase. Y evitar. Y quitar. Balones en zonas de gestión. Incluso en campo rival. Teniendo en cuenta que ellos atacan con mucha gente. Y defienden en bloque alto. Fijar a los extremos bien abiertos. Y tener a un Pablo Zabac atento para las contras. Y ganando las espaldas. Puede ser una pieza muy clave. ¿Por qué lo dice eso? Porque claro. Si Mineiro se mete. Hace una presión muchísimo más alta. Tú al tener a tus dos extremos muy abiertos. Los obligas a que no se vayan tan adelante. En este caso. Toda la línea de cuatro. Los estás obligando. A que se tengan que dar al menos dos. Para que no se muevan. Los dos extremos de Alianza Lima. Que van por cada bando. Sus laterales son flojos defensivamente. Tanto Sarabia como Dodó. Ahí pueden sacar ventaja a Reina y Aldair Rodríguez. Quién para mí debe arrancar. Me está leyendo el cerebro. Volvó en Manuel Bracho. Le quiero sumar también. Que cada vez que Alianza ataca. Termina las jugadas. Que se anime a pegarle de fuera. Algo que sufre mucho Mineiro. El gol de Libertad. Vino de qué? De una pelota parada. Perdón. De un remate desde fuera del área. Recuperaron la pelota rápido. Los de Libertad. Pin. Leñazo al minuto nueve. Se acabó el partido. Nada más. La volante de Mineiro. Es más de manejo que de marca. Por lo que deja demasiados espacios. Para poder rematar. El remate no es una opción. Que estemos usando mucho nosotros. Muy poco. Te diría yo. Muy poco. En resumen. Alianza tiene para apostar. Por las transiciones rápidas. Y ofensivas. Además. Poblar el medio. Y ganarlo todo territorialmente. Dicho esto. Este es el once. Que yo pondría. Acá nos bota un once. De simulación. El buen Manuel. Con. Campos en el arco. Zambrano García. Lagos. Peruzzi. Bayón Castillo. Andrade detrás de Zabac. Aldair. Y Brian Reina. La misma alineación. Los mismos nombres. Que jugaron contra Libertad. Bueno. García por mí. No puedo ver si era García. Iba a ser el titular. Pero exactamente. Los mismos nombres. Que jugaron. Contra Libertad. Compro. Compro completamente. Pondría exactamente los mismos yo. No saco a ni uno. Una repasada rápida. De lo que puede ser. Este. Atlético Mineiro. Versión 2023. Que vamos a enfrentar. Este 3 de mayo. Y que viene mal. Antes de enfrentar. Alianza Lima. Tiene que enfrentar. A Atlético Paranaense. A la venga. Mermado. Ojalá que Paranaense. Nos dé una mano. Y le gane. Y así. Los ánimos. Futbolísticos. El equipo. Como tal. Puedan decaer. No deja de ser un rival jodido. No deja de ser un brasileño. Como tal. Pero. Esta alianza. Ya mostró. Que se la puede creer. Y se la va a creer. Y le va a pelear. A cualquier rival. De tú a tú. Ojo. Muchísimo ojo con eso.